Hoy fue el cuarto día de manifestaciones a nivel nacional y precisamente el Hospital Escalante Pradilla es el centro médico prácticamente donde hay la mayor afectación en todo el territorio nacional. Alrededor de un 50% de los funcionarios de este establecimiento de salud están unidos a este movimiento y lo han estado durante los diferentes días. Han estado tanto acá en el hospital participando de diferentes actividades como también en las manifestaciones en la calle, pero también hay muchos usuarios que se han acercado a sus citas. Algunos han tomado o tocado con la suerte de que los atienden, otros en cambio están perdiendo las citas que por muchísimo tiempo han esperado. Escuchemos el caso de estas dos señoras. Hace un año me la programaron y vine a la cita y no me atendieron, me dijeron que tenía que sacarla de nuevo. ¿Cita de qué tenía? Yo tengo un control de cáncer en el colon, sí, y no me atendieron. ¿Y qué le dicen? Me dijeron que tenía que con la misma cita sacar la otra vuelta de nuevo. Muy bien, gracias a Dios. ¿La atendieron? Sí. ¿Y qué tenía? ¿Cita o cuéntame? Tenía examen de sangre porque voy para aquí mi mañana. ¿Y si logró que la atendieran? Gracias a Dios que sí y espero en Dios que a todos los que estamos aquí también. Una de las situaciones que preocupa precisamente es a los pacientes crónicos que perdieron sus citas estos días y que no tienen acceso a las recetas para retirar medicamentos. Por esa razón en la dirección médica optaron por emitir una directriz para que esos pacientes se acerquen a consulta externa y ahí le emitirán directamente la receta para que usted pueda retirarlo. De eso nos habló la directora de este establecimiento de salud. Bueno, los pacientes que pertenecen al hospital pueden presentarse a la jefatoria de consulta externa, ahí se les va a realizar ya sea la receta o la incapacidad, si es una continuación de incapacidad. Se consulta el expediente, eso no sería ningún problema, se consulta el expediente o se consulta el historial del paciente. Igual vamos a manejarlo con la receta tradicional, no la de ellos. ¿Y cómo ha estado el servicio en sí? ¿Cómo han hecho estos cuatro días? Cuéntenos un poco. Bueno, se ha trabajado con el personal que ya está, se ha redistribuido en los diferentes servicios para tratar de dar la atención lo mejor posible, cumpliendo siempre los tratamientos, los medicamentos, los estudios de emergencias se han realizado. Igualmente en el servicio de emergencias tratando de atender las emergencias calificadas de acuerdo a la clasificación. Otro de los servicios bastante afectados en este establecimiento de salud, sin lugar a dudas, es el área de emergencias, que está funcionando en un 50% de lo que es habitual. De esto nos habla el doctor Arguello, encargado de esta área. El servicio de emergencias no ha detenido su funcionamiento, estamos tratando de funcionar lo más normal posible dentro de las circunstancias. Sin embargo, sí tenemos una afectación de más del 50%. Más de la mitad de los médicos se encuentran en la manifestación y en el proceso de huelga durante toda la semana. Sin embargo, no hemos dejado de atender pacientes y lo seguiremos haciendo. No obstante, sí instamos a la población a que visiten el servicio de emergencias cuando realmente sea una emergencia. Aquellas cosas que no son prioritarias o con síntomas menores, pues pueden acudir a sus médicos de cabecera si es posible o pues retarden su consulta si es posible a cuando ya el servicio se normalice. De todas maneras, ya el área de salud se ha organizado para que los pacientes que tienen tratamientos crónicos y no están recibiendo sus medicamentos puedan recibirlo y recogerlo en sus comunidades. Precisamente otro de los sectores que se está atendiendo de manera parcial, estamos hablando del área de farmacia que está dando atención a prácticamente una y media de la tarde. Caso contrario, sucede acá en el laboratorio donde ya muchísimas personas pues no han sido atendidas durante estos días. Las encargadas de estas áreas también hablaron con SNS Noticias y esto nos indica. El laboratorio está siendo afectado un 45%, básicamente por los técnicos que son los que realizan la toma de muestra. Y ellos, siempre conservo dos técnicos, uno para emergencias y otro para la toma de muestra en hospitalización. Realmente no se puede dar la atención, entonces es mejor que no vengan hasta que se levante la vuelta. ¿Y qué pasará con todos estos exámenes acumulados? Bueno, queremos la próxima semana o cuando se levante la huelga, atender a los que lleguen sin, o sea, sin aviso, sin cambio de cita. Pero tratamos de que los que lleguen sean con cita ya cambiada. Bueno, en este momento estamos atendiendo lo que es emergencia al 100%, la hospitalización al 100% y hasta la una y media de la tarde estamos recibiendo las recetas que lleguen. Ya sea copias, consultas, lo que nos corresponde despachar. ¿Cualquier tipo de receta o solo con? Cualquier tipo de receta que llegue y hasta la una y media de la tarde, verdad, porque en la tarde ya sí todo mi personal está en huelga, solamente tengo dos personas ahí. ¿Qué pasa en el área de ontología de este centro médico? La encargada también de esta área habló con nosotros. Es importante que la población sepa que la consulta especializada de ontología sí se está dando. Lo único que está suspendido por ahorita es ontología general, entonces es importante que la comunidad sepa que puede accesar el servicio que tiene que venir y el procedimiento se le va a realizar, verdad. Y es que este día, el cuarto de manifestaciones, acá en el hospital Escalante Pradilla se incorporó un nuevo servicio a la huelga. Estamos hablando del servicio de lavandería, hablamos con don Ramón Caso, administrador de este establecimiento de salud y eso nos indico. Lógicamente la lavandería en su día atrás no apoyó el movimiento, hoy sí se unieron al apoyo, pero el hospital se asegura que va a abastecer el suministro de ropa en todas las áreas. Entonces, hasta el momento no hay ninguna afectación. ¿Cuánto personal de lavandería queda y cuánto se fue? Bueno, de 26 se fueron 22, o sea, solamente estamos con 4. Esperemos que las condiciones cambien y podamos continuar abasteciendo al hospital de la ropa, que es un insumo muy importante para la atención directa al paciente. No, nosotros tenemos la ropa en la praduría que está como a un kilómetro aquí del hospital y lógicamente cuando tenemos que abastecer el hospital, traemos ropa nueva para poner en circulación. ¿Mientras se da la atención respectiva a ese servicio? No, es que la ropa rota mucho en un hospital, entonces por el descarte de ropa se tiene que estar sustituyendo. Entonces, es normal que siempre entren camiones con ropa para sustituir la que se está descartando. Esta es la información que se registra en el hospital Escalante Pradilla, este centro médico bastante afectado por la gran participación de funcionarios en este movimiento que se está desarrollando a nivel nacional. Durante estos cuatro días hemos estado informando, hay algunos servicios que se han reincorporado, por ejemplo, Rayos X que ya está brindando la atención, también se está brindando en el caso de colonoscopías y gastroenterologías, que eso es importante también aclarar a la población, pero muchísimos servicios básicos no se están dando. En el caso de emergencias ya lo veíamos y también hospitalización se está trabajando de manera de que se le pueda brindar lo necesario a los pacientes que se encuentran internados en este hospital. Esta es la información desde este centro médico, un reporte de la periodista Carmen Picado y cámaras de Kevin Serrano para SNS Noticias.